Este logro se debe principalmente a dos cosas, y lo quiero decir textualmente. Una, a la decisión, al cariño, al compromiso que ha asumido American Airlines para con nosotros. Nosotros, ustedes lo representan, nuestro amigo José María Hidalgo, nuestro amigo José Frey, representando a aquel equipo de trabajo de American Airlines, se debe fundamentalmente, desde el primer momento, sentimos el cariño y la solidaridad de American Airlines para nosotros. La historia del otro, el otro, hay que reconocerle también al gobernador Héctor Astudillo su esfuerzo. El gobernador ha logrado, en su administración, en cuatro años, 30 nuevos vuelos, 30 rutas que no estaban para Guerrero, para Caputo y para Ciudadanejo, que hoy, este es el vuelo número 29, y en dos días más, estaré yo en Ixtap recibiendo el vuelo de Victoria a Ciudadanejo. Lo habremos logrado, en unos días más, 30 nuevos vuelos para Guerrero, y eso nos queda muy importante. La historia de American Airlines, la historia de Dallas, con Acapulco, tiene muchos años. ¿Quién nos recuerda tanto turismo que recibíamos de Texas? Principalmente de Dallas, posteriormente también de Houston, pero principalmente de Dallas. Y siempre, durante 30 años, voló American Airlines a Caputo. Después, suspendió un tiempo, les dimos oportunidad a otros destinos, que se vieran beneficiados también con American Airlines, pero hoy regresa American Airlines a su casa. Y así quiero que se sientan, José María, de corazón, José, que se sientan, que llegan a su casa, que tienen en nosotros, en todo el sector turístico, y den parte del gobernador todo el respaldo que ustedes requieran para que este vuelo sea exitoso.